Hoy vamos a hablar de una oruga altamente tóxica y frecuente en España y América del Sur. Esta oruga puede causar gravísimas lesiones, incluso la muerte, a cualquier perro, la procesionaria. Veremos qué hacer si nuestro perro entra en contacto con ella y algunos consejos para prevenirla. Os cuento que este vídeo está patrocinado por cursos AudioLease, centro de formación online con más de 30 años de experiencia. En AudioLease encontraréis cursos para el cuidado de mascotas, dermatología, auxiliar de veterinaria y nutrición canina, entre otros. En la descripción del vídeo encontraréis link para visitarlos. Hola, soy Manuel de Garain Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Por cierto, tengo algo importante que decirte si estás interesado en formarte como auxiliar de veterinaria. Al final del vídeo te lo explico y ahora sí, ¡vamos! ¿Habéis visto alguna vez sacos como este, los pinos? Fijaos que estos pinos están llenos de sacos. Dentro están las orugas y a finales del invierno y durante la primavera van bajando a la calle. Van bajando, bueno, en este caso a la calle o en la zona donde estén, bajan al suelo. Yo vivo muy cerca de aquí y en invierno, hay momentos al final del invierno que están llenos de orugas y tengo que evitar pasar porque además de ser alérgicos son súper peligrosas para la lola. ¿Sabéis qué pasa? Que llaman muchísimo la atención por los colores que tienen. Entonces el perro si las ve es muy probable que quiera ir a olerlas. Entonces esto es fatal, tanto para niños como para perros. A los niños también les llama mucho la atención. ¿Sabéis qué ocurre si un perro entra en contacto con una de estas orugas? ¿Sabríais cómo reaccionar? Vamos a verlo. Si tu perro entra en contacto es imprescindible identificar los síntomas para poder actuar de manera rápida y eficaz. Si los pelos de la oruga tocan sus ojos o su bocico apreciarás que siente picores y quemazón. Además empezará a avear más de lo habitual. Si llegas a tragarse una oruga podría experimentar vómitos, piel dañada, inflamación y manchas moradas o rojas en la lengua pudiendo llegarse a producir necrosis en la boca. Si detectas alguno de estos síntomas es importante que actúes rápidamente. Lo primero que debes hacer es lavar la zona afectada con agua tibia para diluir el tóxico. También has de intentar que no se trague ningún pelo. Es súper importante que no frotes la zona porque como pueden haber pelos, al frotar estos pelos se podían romper y entonces liberar más toxina aún. Si tu perro entra en contacto sobre todo corre al veterinario porque piensa que a veces la lengua se inflama tanto que el perro no puede ni respirar. Además puede aparecer necrosis y esto implicaría que tuviesen que amputar parte de la zona afectada. En cualquier caso la mejor solución siempre es la prevención. Así que procura no pasear con tu perro por zonas en las que hay pinos y están plagados con estos sacos que hemos visto de color blanco. De todas maneras, tiene en cuenta esto que es el final del invierno y el principio de la primavera o a lo largo de la primavera la época más crítica. Vamos con la pregunta. Me gustaría que me dijeses de dónde eres y si en tu zona habitan este tipo de orugas o no. Déjamelo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y si crees que este vídeo puede ayudar a alguien o incluso llegar a salvar la vida de algún perro, te agradeceré mucho que lo compartas. Y ahora lo que os he permitido al principio del vídeo para todos aquellos y aquellas que estéis interesados e interesadas en formaros como auxiliar veterinaria. Cursos Audio Lease está ofreciendo el 10% de descuento para las matrículas que se efectúen antes del 30 de junio. Si hacéis la matrícula vía telefónica, decir que llamáis de parte de Canine Service y si preferís hacer la matrícula vía online, utilizar el cupón de descuento que os estoy dejando abajo en la descripción. Este descuento sirve para los cursos que son totalmente online y también para los cursos que incluyen las prácticas presenciales. Abajo en la descripción os dejo el teléfono de Audio Lease y su página web para que podáis echar un vistazo. Recordad revisar las copas de los pinos para ver si hay sacos blancos con orugas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.